... Trauma la pasada función Una victoria ante el felino Retaron que llegara su hermano Y se cumple Si me la cumplió Carlos Es algo que había buscado desde hace tiempo Desde antes que le ganaran la caballera al negro Casas Pero afortunadamente se da otra vez ese encuentro Son encuentros que disfruto muchísimo Porque el señor es muy aguerrido Y mira que compartir el mismo tiempo El mismo ring de decir Yo luché con el negro Casas Independientemente de si se pueda dar en un futuro Ojalá hiciera una lucha máscara contra caballeras Nada más estar con él en el ring Yo ya estoy contento con eso Campeones de parejas de lucha libre real Campeones de pareja Caos Acaban de obtener hace poco tiempo De Crash De Crash, perdón De Crash, que tan importante es No es muy importante Fíjate, terminamos el año Con el campeonato de Real Lo abrimos con el de Crash Que es muy importante Sobre todo si hay en Tijuana Este es muy importante Tenía antes ese campeonato Obviamente Meca Y Bestia Y antes de ellos Penta y Fénix O sea, es un campeonato que vale mucho Y ahora nosotros le vamos a dar el valor que se merece Al de Real Lucha Libre Y ve de qué manera nos están aventando también Porque yo lo pedí al negro Casas Y al Felino Son unos rivales Cabronadamente Fuertes Sabios De experimentados Son una pareja de luchadores Muy preparados Pero esta ocasión Tiene que ser diferente Sí, tiene que ser diferente Obviamente Aquí la ventaja que tenemos nosotros Es la diferencia de edad Afortunadamente somos más jóvenes Y por ahí Creo que podemos hacer mermar un poquito La condición física de los rivales Bueno, pues invitar a toda la gente Este sábado Que vaya al Deportivo Popón Muchas gracias a todos A la gente de Estrellas del Reino A Reyes por darme este espacio Asistan a apoyar la lucha libre nacional Y más si es independiente A toda la epidemia trauma Ya saben Todos con su mascarita Y su playera traumada Para hacernos presentes Como toda la vida Y digan no Al Club América Por favor Todo menos ese mugrero ¡Sale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!